En este vídeo vamos a resolver un problema de tangencia en el cual nos piden que hallemos la circunferencia tangente a la circunferencia O por el punto de tangencia T y conociendo otro punto de la circunferencia P. De entrada, el primer paso, siempre que tengamos circunferencia y punto de tangencia, es trazar una recta que una a ambos puntos. Ya veremos luego qué parte de esa recta, según si vamos a hallar tangentes interiores o exteriores, qué parte es la que nos interesa, pero trazamos esa recta porque sabemos que los centros de la circunferencia tangente van a estar alineados con el punto de tangencia. En este caso, la circunferencia que queremos hallar va a ser exterior, puesto que tenemos un punto P de la circunferencia tangente que es exterior, con lo cual es presumible que el centro esté más o menos por aquí. Ahora que tenemos esa recta que va a definir todos los posibles centros de circunferencia tangente a la circunferencia O por el punto T, vamos a trazar la mediatriz del segmento TP porque sabemos que el segmento TP, que aunque no lo tenemos dibujado ni tampoco nos hace falta, ese segmento imaginario sería una cuerda de la circunferencia que queremos hallar. Y si trazamos la mediatriz de una cuerda de la circunferencia, esa mediatriz va a pasar por el centro de la circunferencia. Es una propiedad básica de la circunferencia, así que aprovechamos y vamos a trazar la mediatriz. Ya sabéis, con una medida que veamos que es claramente superior a la mitad, trazo arco desde T y trazo arco desde P. Obtenemos dos puntos de corte de los arcos y los unimos, donde esa mediatriz del segmento TP, que sería cuerda de la circunferencia, corta a la recta que anteriormente trazamos desde el centro pasando por el punto de tangencia, donde se cortan obtenemos el centro de la circunferencia tangente O. Y al mismo tiempo ya tenemos determinado el radio, porque sabemos que tanto T como P son puntos de la circunferencia. Así que simplemente tomamos el compás, hacemos centro en O y abrimos el compás hasta cualquiera de los dos puntos, cualquiera de los dos nos vale. Trazamos la circunferencia pasando por T y por P. Pues bien, ya hemos resuelto este problema de tangencia. Como siempre, espero que el vídeo os resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.